Enemigo entrando en el área ¡Uy! ¡Un otro! ¡Soldo! ¡Uy! ¡Tres! ¡Otro! ¡Aquí uno! ¡Tu compañero volvió a la batalla! ¡Que uno! ¡Que uno! ¡Que uno! ¡Que uno! ¡Que uno! ¿Que pasa? ¡Ay! ¡Como odio! ¡Aquí detrás de ellos! ¡Roto uno! ¡Ah! ¡Te saco de uno! ¡Naaaa! ¡Nada! 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 ¡Atención! ¡Bueno! ¡Puestro enlace enemigos en el área! ¡Atención! ¡Nada! ¡Nada! ¡Meotra de detrayadora ligera! Ya lo río Más atrás Acá, 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 me tiro, tiro, tiro Me reanimo, me reanimo ¡Aaah! ¡No me gusta! ¡Una! ¡Una! ¡No viene a respuesta! ¡A ti una! Espere el desbite, ¿dónde están? ¡Deben de estar en esta casa! ¡No, no, no! ¡Los dos! 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 ¡Hm! ¡Ah, sí tengo pin del culo, carajo! ¡Mرة! ¡Mira! 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 ¡Se se cubierta! ¡Se cubierta! ¡Voy! ¡Aca se está empilando! ¡Buenciando enemigo! Tengo una munición. Abatido, abatido. Abatido, 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 abatido. Está lejos, está lejos. Hijo de puta. Mato. A tu izquierda, a tu izquierda. Ah, sí, sí, sí. Izquierda, izquierda, izquierda. Nos cae una por César, te cae una. Abatido, 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 abatido. Se puede revivir César. Sí, sí, sí. Los besan allá con el... Vuelve, vuelve. Atrás fui yo. Ah, este huevo, un momento. Muerto. O atrás, eh. Muerto, vale. Sí, sí, sí. Equipo aniquilado. Sí, ya murió. Voy llegando. Acá, acá, ¿cómo que había uno acá al fondo, marica? No había equipo aniquilado. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Se botó. No había enemigo arriba. ¡Grania de lanzada! ¡Oh! ¡Arica! Me dejó 100 placas. ¿No alguien tiene placas? ¿Estás desagrando? No. Para atrás, 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 para atrás. Yo no había batido acá, pero ya... Los bandas van a ir por abajo. Perdimos esa información. ¿Legamos de uno o qué? No, no. Por acá, subíte, por acá. Por acá, subíte, por acá. ¡Grania de lanzada! 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 Muertes. ¡Woo! ¡Qué! ¡Aonde, hijo de puta! ¡Ah, trae, sube! ¡Hijo de perra! ¡Ah, Dios! ¡Hijo de puta! ¡Ah! El otro está cayendo. ¿Ya le dieron al de atrás? Sí, sí. Ahí, ahí, ahí. El otro está cayendo con ustedes. Échalos. No. Buena, buena, Tommy. Cae uno. ¡Amarcando enemigo! ¡Sí, fue perra! ¡De afuera! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Está abatido! ¡Cortó! Sí, sí, sí. ¡Venga, Jenny! ¡Contigo, Jenny! No hay más oportunidades. Contigo había uno, Jenny me marcó por ahí, ¿o no? Sí, 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 sí. Sí, en el aire. Ya lo maté. ¡Ah! ¡Ah! ¡Alguien con el sniper! No, 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 no. ¡Ah, tío! ¡Ah! ¡Le voy a lanzar el aire! ¡Ah! ¡Le voy a lanzar el aire! ¡Le voy a lanzar el aire! ¡Tencho, techo! ¡Tenemos el único arreglito! ¡Abatido! ¡Muerto! ¡Abatido no por ese lado! ¡Bueno, bueno! ¡Hay dos aquí, hay dos aquí! ¡Conmigo! ¡Son dos, son dos! ¡Lo metálico! ¡Abatido no por ese lado! ¡Está mal! ¡Esto está de mierda! ¡Si hay gente al frente, ¿qué voy a hacer?! ¡Si hay gente al frente, ¿qué voy a hacer, güeyón?! ¡Ja ja ja ja! ¡Chileno! ¡Tos chileno! ¡Chile, güey! ¡Ola, güey! ¡Puebla! ¡No, no, no! En la ventana, en la marca, a ver si Lo tengo No, al frente, al frente, al frente, al frente, al frente Izquierda, izquierda Puta Estoy jugando este Quedo por aca Corre ese tras, al tras, cubierto, cubierto ¡Ahhh! Es que... ¡Noooo! Me tengo más cara Recargo, recargo ¡Ahhh, hijo de puta perra! ¿Qué placas? ¡Metaron! ¡Metaron a uno! ¡Metaron a uno, no sé! ¡Metaron a uno, no sé! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! Marquenlos, marquenlos Suben, suben, por donde viene yo movimiento ¡Eeeh! ¡Uy no llore a atrás, hijo de puta perra! ¡Uy die, puta! ¡Úntalo, vántalo! ¡No se está! ¡Ahh! ¡Ẹ a matir! ¡Réguete, madre de puta! ¡Réguete, hijo de puta! ¡Réguete! ¡¿Saccomiendo? ¡Réguete! ¡Veee! WAAAI Ejecutale, ejecutale eso entonces Toma Mataste a el venenoso Ejecutale ejecutale Amenaza neutralizada todo de espectro aquí Agente Hay que ir con el Sheny Aquí hay una ligera Están arriba El otro está al lado Por el bounty La derecha ¿Cómo se sale de aquí? Tengo un ataque Yo lo lanzo A las casas Buenísimo Gracias Gracias Otro más Me están viendo Pero si aquí están Abatido Al frente Solo remate Abatido No 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 Están acá abajo Hay uno arriba No No Hay un ataque aéreo hostil De un ataque aéreo hostil Desgraciado Tenemos más gente de cela No bajemos, no nos arriesgamos así Acá, acá, acá ¡Vuelvele! 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 Otro más Cáer Ah sí, ¿Vuelvele? Está allá arriba Todos van a salir, todos Uy, nuestra casa cayó aquí Están en la casa ¡Vuelvele! Ojo Tomás, ahí tiene uno atrás UAB de respuesta enemigo ¡NOOOO! ¡UF! ¡Cúbrame ahí! ¡Cúbrame ahí! ¡Muerto uno! ¡Muerto uno! ¡Atención! ¡Recibimos! ¡Ya te doy puta! ¡Elante está aproximando! ¡Aquíbe por sapo! Estaban acá ¡Muyendo enemigo! ¡Bajo fuego! ¡La montaña! ¡Parte de tu equipo sigue fuera de la zona segura! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Ah! Se quedó una balita el hijo de puta A la izquierda también Abatido, abatido, abatido Abatido Cae otro ahí mismo en la marca roja ¡Sniper! ¡Por aquí! ¡Aquí! 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 ¡Muerto! ¡Fuerte aquí! ¡Fuerte aquí! ¡Aquí! 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 a la zona segura ahora deberías dirigirte a la zona segura buenísima 1-1 1-1 2-1 el man está ahí volé sale no ahí está el otro buenísima otro 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 es que tú ya no puedes volar con la escopita si